Entre las cualidades más esenciales del espíritu humano está la confianza en uno mismo y el crear confianza en los demás. Es por eso que cuando la confianza se pierde es difícil recuperarla, no hay duda de eso. Una de las cosas más difíciles de recuperar es la confianza en otra persona. O la confianza, bueno en ti mismo también, pero la confianza también en las empresas.